Son jóvenes, emprendedores y comprometidos con lo local y acaban de lanzarse con una página web en la que podemos encargar un detalle para alguien querido con productos de la zona, Natalia Fernández. ¿Qué tal, Edo? Muy buenas tardes de viernes y precisamente porque es viernes, fíjate, lo mismo le alegro la tarde a alguno de nuestros espectadores. Hoy os traigo cestas de regalo a domicilio para un aniversario, para un cumpleaños, para alguien especial, bueno, para lo que se tercie. ¿Queréis saber más? Os lo cuento ahora aquí en Castilla y León Directo. Porque claro, un libro es casi una apuesta segura si queremos tener un detalle con alguien, pero podemos buscar más opciones en la plataforma que han creado unos jóvenes vallisoletanos. Para felicitar un cumpleaños, un nacimiento, para levantar esos ánimos o dar las gracias por algo, ofrecen unas cestas Natalia Fernández o la de nuevo cargadas de productos que además son de la tierra y de proveedores locales. ¿Qué tal, Edo? Muy buenas tardes de nuevo. Pues sí, productos de la tierra, pero es que además tenemos que decir que ahora, mientras está este directo, toda la gente, todos los espectadores que quieran, se pueden meter en el código QR que directamente les lleva a la página web para conseguir una de estas cestas que tenemos. Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo se os ocurrió la idea de hacer esta página web y estas cestas? Bueno, la idea nace un poco de la situación, que hayamos creado algo en el que la gente regalase felicidad y amor y además poder contribuir un poco a la economía local, ayudar a las tiendas del barrio, a los pequeños productores. Claro, a las tiendas del barrio y los pequeños productores y precisamente vemos aquí varios productos de aquí de la tierra que además son de Valladolid. Cuéntanos un poco, desglosanos un poco estas cestas. Bueno, tenemos cestas para todo tipo de ocasiones, amor, hasta de desamor tenemos, cumpleaños, ocasiones especiales. Entonces, por ejemplo, en esta podemos ver el vino de Valladolid. Hemos elegido, no son vinos normales, sino son vinos excepcionales. Tenemos el de Viña Val de Mazón, que es un vino de autor, de Riva del Duedo. Tenemos Viña Rodríguez Azón, que es de Rueda. Tenemos una de Cigales. Después tenemos otra cesta que es queso y vino. El queso es del canal, se hace aquí en Valladolid. Y Val de Mazón también, como te he dicho, de Riva del Duedo. Después tenemos desayunos, que es ahora lo que más estamos vendiendo, sobre todo para San Valentín. Desayunos, flores. Bueno, es que hoy solo te hemos traído unos cuantos. Son unos ejemplos, son unos ejemplos de lo que tenéis. Pero claro, todos estos productos que son locales son de proveedores. ¿Cómo la gente puede formar parte de esta familia? Pues directamente nos escriben en la página web, el correo es hola arroba buscadetalles.com y ahí podemos informarles. Y bueno, más o menos, ¿qué tipo de gente suele pedir estas cosas? Porque claro, has dicho que tenéis estas, un poquito de todo. Sí. Pues suele ser más o menos gente joven, porque todos son online. Y suelen ser sobre todo para parejas o cumpleaños. Es lo que más estamos vendiendo. Una de las personas, Edu, que forma parte ya de esta familia, de esta página web, es Jesús, porque, por ejemplo, este 8 y estos croissants que vemos aquí, y este pan, son de tu panadería. Efectivamente. Bueno, Gerardo me propuso la idea, porque era clientella nuestro y le gustaban nuestros productos, me propuso la idea de colaborar. Y yo encantado, pues con productos tan tradicionales como el pan candeal, el 8 o los croissants, muy de aquí de Valladolid, todo, bueno, sobre todo el lazo y el pan candeal. Y que bueno, que fabricamos aquí al día, producto fresco, de calidad, siempre con materias primas de la zona. Y estamos, pues, encantados. Encantados, Edu, pues ya saben, todas esas parejas que acaben de empezar recientemente, o alguna personita especial que tengan por ahí, incluso, bueno, para nuestro presentador, si le quieren enviar esa cesta, que se meta la gente en ese QR. Aceptamos regalos y luego, además, sorprenderemos a alguien al que le van a regalar una de esas cestas. Luego lo veremos, Natalia, en directo. Hasta ahora. Bueno, tener un detalle con alguien tiene aún más valor en estos días en los que apenas podemos vernos o juntarnos, ¿verdad? ¿Se imaginan recibir por sorpresa un paquete con diferentes productos de alguien que quiere demostrarnos su aprecio de esa manera? Pues eso es lo que estamos a punto de ver en directo. Estamos preparando una de esas cestas con productos locales que hacen unos jóvenes emprendedores. Y ahora, Natalia, toca entregarla a su destinatario. ¿Qué tal, Edu? Pues sí, fíjate, ya hemos subido bastantes plantas porque estamos en un sexto, ¿eh? Y es que vamos a entregarle ya esta cesta. ¿A quién? ¿A quién se la vamos a entregar? A Dani, que es aniversario, creo. ¿Y quién se la manda? Pues esperemos que su esposa, ¿no? Esperemos que la su esposa. Yo te quería preguntar, claro, si, por ejemplo, tenemos a una persona especial, no aquí, sino, por ejemplo, en Soria, ¿se la podemos enviar o solo se puede aquí en Valladolid? De momento estamos en Valladolid y Palencia. Tanto en la provincia de Valladolid y la provincia de Palencia. ¿Y de qué está hecha esta cesta, antes de que llamemos al timbre? Pues la mayoría de los productos son del obrador que hemos estado, en el obrador de Alpampán, y son productos artesanales la mayoría, y juntamos también con café, colacao y cosas así. Vamos a ver si nos atienden. Esperamos que estén en casa, también te digo, ¿eh? Que como lleguemos aquí y no haya nadie. Hola, buenas tardes, ¿eres Dani? Sí, 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 soy yo, ¿qué? Estamos en directo, en Casilla y León en directo, y te han traído esta cesta de sorpresa. Pero esto es para mí. Sí, esto es para ti. Pero va en serio, es una broma. No, no, no es ninguna broma, ¿eh? Estamos en directo, de verdad, esta es para ti. No sé si te haces una idea, ¿de quién te la puede haber regalado? Bueno, veo que pone feliz aniversario, me lo puedo imaginar. ¡Eli! Mira, Abel. O sea, que está aquí, a lo mejor. Muy buenas tardes. Sí. Hola. ¿Has sido tú? Sí, he sido yo, se lo he enviado, se lo he regalado. ¿Qué pasa, que es dentro de nada vuestro aniversario? Sí, ha sido el otro día. O sea, que es un regalito que le has querido hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te ha parecido? Cuéntanos, porque te pensabas que era una broma. Una pasada, una pasada, no. La verdad es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. A ver si la próxima vez te arrimas tú y le regalas a ella, ¿no? Seguro, seguro. Claro que sí. Pues nada, Edu, ya ves que les hemos hecho algo especial a esta gente. Nada, dáselo para que se puedan poner morados y tengan una buena merienda, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, el servicio de entrega por parte de Natalia no está incluido en el paquete. Igual se puede negociar, ya lo hablaréis. Gracias, Natalia. Buen fin de semana.